Anoche se realizó la gala que se hace anualmente de Fundación Flexer, que es la fundación que lucha para buscar nuevas curas, nuevos procedimientos para los chicos con cáncer. Sí, más que nada para que los chicos, chicas con cáncer tengan atención rápida y de calidad, ¿no? Porque el 70% de los chicos se curan. Bueno, ahí tenés el chico buble, por ejemplo. Bueno, nosotros en este compilado tenemos la palabra de la presidenta, Edith Grinspack-Cholk, la directora ejecutiva, licenciada Leticia García y también, ¿sabes quién? ¿Quién? Verónica Varano. La vemos, dale. Tres pases. Bueno, hoy es la décima cena en el Hotel Sheraton y bueno, estamos muy contentos porque cada año somos más, cada año sale mejor. Y bueno, hoy tenemos un festejo, además de los 10 años, porque hace muy poquito inauguramos la casa. Ay, qué bueno. Y bueno, nos van a acompañar mucha gente que ya colabora con los chicos con cáncer. Estamos convocando hoy a esta cena. Mucha de la gente que está participando colabora ya con la fundación y nos ayuda a sostener los servicios que llevamos adelante para más de 1.500 chicos con cáncer y su familia por mes. Chef en su salsa, ¿qué vamos a ver hoy? Muchos chefs haciendo cosas muy ricas. Hoy vamos a ver muchos chefs. Entre ellos vamos a ver Ariel, Ariel Rodríguez Palacio, que bueno, es para nosotros como también un hito en esta cena porque nos acompaña desde la primera cena, Ariel. Cuando tímidamente empezamos a organizar la cena, tuvimos tres chefs que nos acompañaron y Ariel fue uno de ellos. Desde que se fundó, que estoy con la gente de la Fundación Nathalie Flexer. Para mí es un orgullo que sea argentina porque esta mujer ha sido reconocida a nivel mundial y es un tractor así chiquita como la ves, es impresionante. Y año a año este evento se hace más grande. Bueno, muy bien, ahí estábamos con la nota. Bravo, un gran aplauso a Flexer, Fundación Flexer, que hacen un laburo impresionante. Es verdad que hace muchos años que voy, desde el primer momento. Ayer no pude estar, pero sí estuvimos con, desde ya haciendo la comida, estuvo Daniel Tolosa, Cintia y Edvardito laburando hasta altas horas de la noche, sirviendo la pasta que hicimos ahí todos juntos. Así que gracias a los que me ayudan a mí y gracias a Flexer por ayudar a tanta, tanta gente. Cambiarle el futuro a muchos chicos, familias y demás, dándoles entonces buen tratamiento rápido y recuperarse, superar el cáncer es posible. Y Flexer lo muestra todo el tiempo.